En esta esquina, el sabor está a cargo de Gavino Pampini. Y en esta esquina, un tesoro lírico de la zarzuela, Azuri. Que comience la super batalla ahora. Ella sale todos los lunes, ocho en punto de la mañana. Y los hombres siempre miran, uno a uno la ventana. Y ya se acabó la calma, nadie quiere trabajar. Todos ellos se preguntan a quién ella cogerá. Mi vecina, mi vecina, el sabor está en el rique. Mi vecina, mi vecina, el sabor está en el rique, lo buena que está. Entra y sale, entra y sale. Entra, entra, entra y sale. Ay, me le regala flores cuando le quiere recitar. Sin embargo, ella piensa, ay, que en vos la parará. Andrés dice que es su fama, que en pelocón no tendrá. Porque la vecina tiene algo que está bueno para bailar. Mi vecina, mi vecina, que ella sabe lo rica y lo buena que está. Mi vecina, mi vecina, que ella sabe lo rica y lo buena que está. Que está y sale, que lo que pasa, que está y sale, contigo morena. Que cuando pasa, que cuando pasa, con tu camino me domina. Sina, Sina. Yo no sé qué digo, qué es lo que tiene esa niña. Sina, Sina. Cuando pasa, con mi lado, mi carita me desatina. Sina, mi vecina, tú tienes algo negra que me domina. Sina, mi vecina, tú la veo tan linda que cuando me besas me fascina. Sina, mi vecina, tú la veo tan linda que cuando me besas me fascina. Sina, Sina. ¿Qué es lo que pasa contigo, morena? Que cuando pasa conmigo a mi lado, me da pena, me da pena. Oye, Panamá. Sina, mi vecina, mi vecina, te estoy buscando desde ese tiempo neguita linda. Sina, mi vecina, te busco y no te encuentro donde se ha metido mi niña. Sina, mi vecina, no sé qué voy a hacer si no te veo en la esquina. Sina, mi vecina, no sé qué tienes que a todo el mundo fascina. ¿Qué es lo que pasa contigo, morena? Que cuando pasa, que cuando pasa conmigo a mi lado, me da pena. Y me la voy a llevar. Eso, no, wow. Muy bien. No, 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 no. No es que es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, ella se ama, sí, ella se ama. ¿Dónde, de mi sueño, si no oyes la queja de mi voz? ¿Dónde, si no vienes, me moriré de amor? Sí, ¿dónde, de mi sueño te espero con ansia y con ella? Porque tú eres dueño de mi amor. Sí, ella se ama. Un llego del campo de cristal. No se pierda por entre el rumbo. ¡Morirá! Me la han puesto muy bien. ¡Qué buena súper batalla! Maía, ¿cómo los viste? Maestro, la vino. Esto es una cosa fantástica, siempre la ha sido. Doña Azuri, usted tiene una garganta que es Ave María. Cuando usted vino y tiró ese... ¡Pero yo no sé por dónde puedo! ¡Sagrado rostro! Yo creo que aquí todo el mundo quedó de una sola pieza. Espectaculares los dos. Lo único que opino es que qué bueno que no soy Natalia Jiménez en este momento. No entiendo por qué los pusiste juntos. No, pero es que yo no sabía. No entiendo qué está sucediendo. Yo no sabía lo que iba a pasar cuando se juntaran. Ahora no los quiero separar. Son como dos... No, increíble. No los quiero separar a la vuelta. Qué alegría, qué bonito, qué padre todo. Estoy fascinado. Bravo, bravo, bravo para siempre ustedes. Bueno. Entiendo a Natalia y estoy seguro que ella no se imaginó la química que iba a ver aquí en esta pareja tan fabulosa. Pero yo le pido al señor Pampini que ojalá se quede porque el sabor que nos regaló y la sabrosura de esta noche, que se siga repitiendo muchas noches más, por favor. A mí me encantaron ambos. Siempre la zarzuela y lo lírico me llamó mucho la atención. Así que, no sé, también me gustaría seguir escuchándola un poquito más a Zuri. Natalia y Jason, ¿cuál será la voz que ganará esta super batalla? Para mí ambos están en un nivel brutal. Yo voy a tener que hacer el pito pito gorgorito, tío. ¿Qué es eso? Pin marín de lo pingüey. Pin marín de lo pingüey. Un pito pito gorgorito. ¿Dónde vas tú tan bonito por la cera verdadera? Pin, pam, pum, fuera. Ok, bueno, gracias a las leyes del pito pito gorgorito porque si no es por el pito pito gorgorito hoy yo no me puedo decidir. Hoy nos vamos a ir con Gabino Pampini. ¡Yay! ¡Felicitaciones, Gabi! ¡ picture, Gabi! Bueno, hola, hola. ¡GH sappia! ¡¿Usted sigue?! ¡Usted istese contento, hombre! ¡Grito, este muy bien! ¡Uy vas a dar un abrazo! Dios te bendiga, Maestros. Y했던 de que hayas venido. Esta noche te vas, pero ojo, nunca te has ido, tu voz está ahí Nunca me he ido, he estado con ustedes, lo siento en el corazón Gracias a todos porque los admiro a todos Niños, jóvenes, adultos, mayores, no desmayen en sus sueños, sigan adelante ¡Suscríbete al canal!